¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el doctor Alfredo Ponce, como siempre muy honrado de esta comunicación que podemos tener en estas redes sociales sensacionales. Fíjese usted que habemos una generación que tenemos la bendición de haber pasado por muchas circunstancias diferentes. Por ejemplo, yo empecé a escribir en un periódico hace más de 40 años. Después de eso, pasé a la televisión, al radio, a las redes sociales, a los medios digitales. Pero bueno, tenemos la historia de que nos ha tocado ver muchas cosas. Por ejemplo, cuando los periódicos, los diarios se vendían por los gritos que hacía un vendedor de periódicos en la calle, extra, extra, saltaron un banco, extra, acuchillaron a tal persona. Y entonces en esa incógnita de la gente, ¡ay muchacho, tráeme el diario! Ya nos poníamos a leerlo. La historia ha cambiado, ha pasado mucho desde entonces y actualmente pues estamos más inmediatos con las redes sociales. Y a propósito de eso, benditas redes sociales, benditas pero no santas, porque hay mucho demonio suelto dentro de las redes sociales. ¿Cómo creerle algunas notas y cómo creerles a otras o cómo no creerles? Bueno, es difícil, es difícil. A propósito de esto, me llama la atención y por eso hacemos esta nota, que un periódico digital saca una nota en donde el presidente de Morena perteneció a una asociación que se llama Nexium. Quizás usted la escuchó, yo como médico sé que es el nombre también de un medicamento. Y bueno, pues esta organización nacida en Estados Unidos en los noventas, se dedicaba supuestamente a la superación personal, hacía eventos, hacía conferencias, hacía congresos. Y el problema es que esta organización creada por un señor de apellido Ranieri, pues se convirtió en una secta, en una circunstancia oscura en la que esclavizaban a mujeres y hacían cuestiones sexuales. Bueno, este señor Ranieri está ya en la cárcel y está de alguna manera pues sentenciado a 120 años de prisión y estuvo a punto de ser sentenciado a cadena perpetua. Kate Ranieri está juzgado por tráfico sexual, abuso de menores, extorsión, delincuencia organizada, amenazas y bueno, tantas cosas más. Esto salió en las notas ya hace algún tiempo, también salió en las notas que en México había connotados ciudadanos que eran parte de esta secta, como por ahí un hijo de un expresidente y una hija de un dueño de un periódico, etcétera, etcétera. Lo interesante es que en esta época de elecciones al parecer se vale todo y todos andan buscando el cochambre para tratar de sacarlo y pegarle a las cuestiones políticas. Qué curioso que en esta época salga esto del señor Mario Delgado, que no se trata de defender a nadie, que cada quien se defienda solo, pero sí tenemos que estar alertas que hay muchas circunstancias que nos deben de dejar con la incógnita. Por su parte, Mario Delgado sale con una nota aclaratoria inmediatamente que dice que, bueno, pues que sí, que él tiene unos pagos hechos a esta organización porque él se inscribió a conferencias y aparentemente son cinco o seis pagos que hizo para ir a conferencias. Dice, cuando asistí de buena fe y en busca de la mejor de mi capacitación personal, como es el caso de más de 15 mil mexicanos y mexicanas víctimas de la estafa, se desconocía totalmente cualquier implicación ilegal de esta institución o sus directivos en hechos que posteriormente salieron a la luz. Bien, ¿a quién le creemos? ¿Será cierto que perteneció a esta organización o será cierto que pues él fue como cualquier ciudadano a una conferencia de superación personal que era organizada por estos granujas, dirían, hace tiempo, por estos gente del mal que definitivamente estos sí son los que se ponen el cuello blanco y atrás andan con una serie de cosas extrañas para tratar de manipular a gente y hacerse ricos y ganar poder y todo esto. Benditas redes sociales, pero no santas, no son santas y ahí está el punto que nosotros tenemos que cuidar. En qué información puede ser confiable y cuál no. Ya basta de que me llega un meme y automáticamente lo mando porque si es un meme debe de ser cierto. Porque aparte nos llega esa angustia de mandarlo inmediatamente para ser el primero que lo mandé a los grupos. A mí me pasó una vez que yo mandé un meme hace ya mucho tiempo y resulta que al último salía un negro que sale ahí en el whatsapp. Qué vergüenza porque la verdad la regué completamente y seguramente a muchos de ustedes les ha sucedido cosa parecida. Así es que el mensaje en esta ocasión es benditas redes sociales porque tenemos la posibilidad de contactarnos, de mandar un mensaje, de comunicarnos, de tener libertad de expresión benditas, pero no santas. Porque hay mucho demonio en las redes sociales tratando de crear problemas y tratando de engañarnos. Aquí el detalle está en saber quién es quién. Como decía don Ignacio López Tarso, para saber quién es quién hay que escuchar los corridos, decía don Ignacio. Bueno, ahora para saber quién es quién en las redes sociales hay que hurgar un poquito, no te aceleres a mandar lo que no tienes comprobado para ser el primero que lo reenviaste. A veces no es lo mejor y a veces te puedes encontrar con muchas sorpresas. Yo soy Alfredo Ponce tratando de mandar mensajes acerca de lo que sucede alrededor de todos. Así es que la historia nos dirá quién es quién. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal!